Si usted tiene planeado comprarles uniformes a sus hijos para el inicio de clases, debe tomar en cuenta los nuevos precios que, según comerciantes del mercado Roberto Huembes, sufrieron incremento en algunas prendas. Sin embargo, los zapatos escolares de cuero nacional y cuero sintético mantienen sus precios en comparación al año anterior. Si es para un niño de preescola, le viene saliendo como en 150 un pantalón y 80 una camisita. No mucho ni 150 córdobas para un traje completo. Si ya busca calcetines, camisolas, las camisolitas están a 80, las calcetines están a 20 córdobas por pares, varían los precios. Han incrementado un poquito, pero aquí estamos tratando de mantenerle el precio al cliente para que el cliente no deje de venir y no deje de comprar. ¿Más o menos cuánto han incrementado los precios? Tal vez 5, 10 córdobas, 20 a lo mucho, pero tratamos de mantenerle el precio al cliente para que se venda y sea un enero exitoso con el uniforme. Nosotros ofrecemos lo que son zapatos de cuero para varón y para niña. Tenemos en zapatos de niña de 3.45 en cuero procesado, tenemos de 4.45, 4.95 en cuero. El cuero procesado es un material que no se pela como el sintético. Zapatos de varoncito, tenemos toditos en cuero. No ofrecemos normalmente en varón sintético, todo es cuero. Y en precio de niños tenemos de 555, 575, 600, todo depende también del número y del estilo que anden buscando. Las mochilas y loncheras son otro de los productos de mayor demanda cada víspera del ciclo escolar. Su costo este año también sufrió incremento y varía de acuerdo al tamaño y la marca del producto. La de Loli está 250, la de preescolar. Tenemos la más mediana que es para primer grado, sexto grado, a sexto grado, valen 400 córdobas, dependiendo del material y el tamaño. Tenemos también de rodo, que tenemos de la Loli a 600 córdobas, la pequeña, tenemos la grande a 1.200 córdobas, lonchera, portalápis y mochilas. Todo el juego completo, no va a comprar nada más, solo los cuadernos. También tenemos mochilas de cuero así para muchachas, a 350, 400 córdobas, el juego completo. Trae sus manos libres y su llaverito de tres piezas y una monedera. Para este 10 de enero se tiene programada una feria escolar en el Mercado Roberto Güembes, donde se ofertarán productos escolares a precios accesibles, se ofrecerán descuentos y promociones especiales de temporada, informaron comerciantes. Gualquiria Chavarría, Voz TV.